Oye, bueno, hace un tiempo causó muchísimo impacto un video donde aparecía funcionarios policiales, ¿no es verdad? Bueno, fiscalizando y no solo eso, sino que además dando vuelta un carrito de mote con huesillo a una vendedora ambulante. Ahora ha generado otro impacto también, otro video que anda circulando por internet, donde de alguna manera algunos dicen, oye, es violencia como exagerada e innecesaria por parte de la policía. Todo esto el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera, tal cual como lo está mostrando la Julia ahí, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que aumenta las sanciones para las personas que maltraten de obra a carabineros, no solo en lo que significa desde el punto de vista de, por ejemplo, golpearlo en una protesta, sino que además los insultos. ¿No es verdad? El insulto hacia la policía. Ojo, que esto podría ser sancionado entre las tres unidades tributarias mensuales y hasta podrías llegar a cumplir pena de cárcel. ¿De qué se trata esto? Vamos a la nota que muestra el video y a la vuelta a comentar. Polémica ha causado un video grabado hace pocos días en la comuna de Recoleta, donde se ve lo que parece ser una verdadera guerra entre carabineros y la gente que pasaba por el lugar. La razón, los uniformados le habrían quitado y botado al piso un cadito a una de las vendedoras ambulantes del sector. ¡Ya, puta! ¡Ya! 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 No es primera vez que nos encontramos con situaciones como estas. Así lo vivió un anciano que también por vender en las calles terminó con su negocio en el suelo. ¿Por qué yo no le he faltado? Yo tengo cárcel. Independiente, ¿qué le está faltando a respeto? ¿Ya? ¿Por qué se viene a robar las p***? No me vengo a robar. Yo tengo un procedimiento policial. Nada más. Pero se están robando las cosas, por favor. Se la están robando, por favor. Se la están robando. Se la están robando. Las manifestaciones estudiantiles han marcado un antes y un después en los tratos entre carabineros y ciudadanos. Otro polémico video que anda dando vueltas por la red es el AD1 uniformado que no encontró nada mejor que pegarle un combo en la cara a uno de los jóvenes que se manifestaban en Linares. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Yo he grabado. También está el caso de un joven estudiante de teatro que fue acorralado y golpeado por uno de los carabineros quien para su infortunio fue sorprendido por un periodista que se encontraba en el lugar. Me pegaste. Yo te vi. Me pegaste. Yo te vi. Soy periodista. Me pegó un cabezazo. Lo tengo grabado. Señor oficial, lo tengo grabado. Sin embargo, al otro lado de la moneda, los hechos también han perjudicado a los uniformados quien muchas veces han sido duramente golpeados como es el caso de estos dos funcionarios. Peor suerte corrió este funcionario quien fue atropellado mientras controlaba el tránsito en una manifestación. Yo lo firmé. Yo lo firmé. Ya. Yo lo firmé. Como olvidar también uno de los hechos más terribles que ha vivido la institución cuando el año 2007 uno de sus funcionarios fue herido a muerte, quedando todos los hechos registrados. registrados. ¿Qué es el hombre? Estas lamentables culpas compartidas y situaciones que se salen de control y terminan por cobrar una víctima. Nada justifica las agresiones de las dos partes. Sin embargo, muchas son provocadas por la poca tolerancia. Cabe preguntarse entonces, ¿hemos perdido el respeto por las autoridades o las autoridades las han perdido con la ciudadanía? Juzgue usted. Yo haría una diferenciación y que señala que cuando uno ve a un carabinero o a un grupo de funcionarios policiales, por ejemplo, dando vuelta un carro de una vendedora ambulante o de alguna forma esparciendo la mercadería, ¿no es verdad? A vista y paciencia del público. Eso es una cosa porque, claro, esa persona efectivamente no está pagando impuestos y por lo tanto está ilegal en ese lugar. Otra cosa muy distinta es cuando alguien agrede a carabineros o cuando carabineros también agreden a un ciudadano que se está manifestando de manera libre y democrática. Y otra cosa también es cuando una persona que participa en una manifestación, que porta una bomba molotov y que derechamente no está manifestándose ni está haciendo sentir su malestar por algo en un régimen democrático, sino que derechamente a destruir, y no solo eso también, sino que además a agredir a la policía, son cosas absolutamente distintas. Y por cierto, que la ciudadanía reacciona y se debe reaccionar legalmente de una manera absoluta y totalmente distinta. Creo que hay que hacer las distinciones porque hay un mar de diferencia entre una cosa y la otra. Absolutamente de acuerdo contigo. Incluso yo haría una diferencia entre los mismos vendedores ambulantes, como tú decías, efectivamente, que están no pagando su IVA, no entregando boleta y por lo tanto son perseguidos por la ley, porque tienen su luz ilegal. Pero dentro de los mismos vendedores ambulantes hay que hacer una diferencia entre las personas que tienen permiso en la municipalidad, como el caso de alguna gente que tiene permiso en la municipalidad de Santiago, o que son no videntes y venden sus cositas, entre las personas que salen con esfuerzo, no han encontrado otra fuente laboral a vender su fruta, su verdura, que hay varios casos, y los vendedores piratas. Porque los vendedores piratas, perdónenme, yo he hecho varios reportajes, que fui agredida por los vendedores piratas en presencia de carabineros hace un par de años y sin que hicieran absolutamente nada. Los vendedores piratas son los que venden DVDs, CD, en fin. Ah, no se levantan la tiendita. Hay diferencia entre vendedores ambulantes, entre ellos mismos, si uno conoce un poco más allá, hay diferencia. Ahora, la verdad que agrede un poco a la vista, creo yo, perdón, Yas, cuando hay una persona, hay una señora, en un carrito vendiendo motes con huesillo, y llegan dos carabineros, le preguntan si es que tienen el papel, agarran el carro, lo dan vuelta, y se van caminando como si es que esa persona no existiera, y si ese ingreso que recibe al día, tampoco fuera para echarle al buche. Entonces, más allá que esté o no esté el permiso, es imagen violenta. Sí, por supuesto. Pero yo creo que esa no es la manera. Felipe, lo que corresponde en ese caso es que requisitan el carrito. Sí, claro, hay que requisarlo, y hay maneras y maneras al final. Exactamente, lo que pasa es que lo que vemos en los videos, para todo y cada uno de estas específicas situaciones, hay procedimientos, y a veces no se cumplen. A veces simplemente se echa la choría, y en otros casos también hay un abuso. Pero también, disculpa, te duele el alma cuando tú ves que ese carabinero que está en el piso, siete personas, sin ninguna manera de defenderse, le dan como palo en el suelo. Absolutamente, pero no es unificable. Claro, ninguna de las dos son como, entre comillas, no sé si excepciones, pero que Carabineros realice una labor, pero notable, de hecho, yo creo que muchas veces arriesga su vida, y hay familias detrás. Yo creo que por eso la situación va a cambiar, y por eso el maltrato de Carabineros va a tener duras sanciones. Felipe, que tú lo anunciabas, si nos puedes contar un poco más acerca de qué se trata. Sí, es que esto es un proyecto que anunció ayer el presidente Villera, que de alguna forma lo que busca es la sanción respecto al tema verbal, del insulto, no es verdad, de la violencia verbal, hacia Carabineros, y va entre, podría ir, si es que se comprueba aquello, entre 61 a 301 días de cárcel. Esto es presidio menor en su grado mínimo. Ahora, Felipe, tú... Por eso, agresiones verbales, presión mínima en su grado mínimo, y también el pago de hasta tres unidades tributarias mensuales, que eso es más o menos 40 lucas, 3 por 4, 12, aproximadamente 120 mil pesos. Ahora tú bien sabes, Felipe, que desde el año 1, que por ley, uno no puede insultar a un Carabinero, porque es un representante, obviamente, de la ley... Valtando a los dos, para Carabineros. Exactamente. Sin embargo, ojalá que esto no se preste para muchos malentendidos, como uno de los tantos videos que también circulan por internet, de este muchacho que está cruzando, ¿cierto?, y va en moto, y se le pasan unos Carabineros y le dice, ¡Puta, huevonado! Y después se devuelven, digamos, a echarle la foca. O sea, tiene que haber un cierto límite. O sea, aquí lo que más se le pide a Carabineros, es que lo hemos explicado en más de alguna ocasión, cualquiera que haya salido del país sabe que es un lujo la policía que tenemos, es que mantengan el buen criterio. Eso nomás. O sea, que mantengan el sentido común. Bueno, eso que dices tú, mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar de una forma indirecta en Carabineros y conociendo esta institución, claramente una institución de orden que es jerarquizada, pero también se hace la distinción, más allá de hablar del concepto de Carabineros, también hablar detrás de la persona que está detrás de su uniforme. Porque no todos los personajes son iguales, lamentablemente cuando uno ve estas imágenes, uno ve un color, uno ve una institución, uno ve solamente un uniforme. Lamentablemente cuando se hacen las separaciones, uno no puede decir, porque hay muchos Carabineros que también a lo mejor en este momento están viendo esto y dicen, qué situación más ingrata para nosotros muchas veces, que nos vemos enfrentados a estas situaciones, que muchas veces la justicia frente a nosotros tampoco es justa. Pero también está la contraparte, que la gente que pide, qué pasa con los Carabineros, que en definitiva son personas aisladas también dentro de esta institución. Y que sabéis que, perdóname, no se lo te distrumpen. No se lo hubo. Pero, qué pasa con estas personas aisladas en Carabineros que también hacen todo lo contrario, que abusan, que golpean de forma indebida, que le dan un desprestigio a la institución, porque en definitiva la institución está armada, está constituida, pero hay buenos y malos elementos. Es que sabéis que Juan José, yo creo que tiene un punto clave, porque cuando se condena a un civil que hace acciones contra Carabineros, se acusa a la persona, pero cuando se acusa a un Carabinero, se acusa a la institución. Y ese es el problema, porque si bien están representantes de él, lo están trabajando, ellos están haciendo, digamos, un oficio, una profesión, por desgracia, digamos, se aplica una ley generalizada, todo. Exacto. Y hay cosas que deberían mantenerse en cuenta, sobre todo, que es distinto, obviamente, darle la vuelta a un carrito de bote con huesillo a una señora, que está rodeado así de bombas, molestas y todas las circunstancias. ¿Aislar la manzana podrías? Sí, claro, y entender los contextos. Este proyecto de ley que envió el presidente Piñera, de alguna manera, sanciona el maltrato verbal a ese Carabinero, pero los Carabineros son testigos de fe, entonces, había que visitar una prueba, es complejo, no es tan fácil. Es una gran responsabilidad. Es súper complejo, porque, ¿qué va a pasar el día de mañana que cuando tú estás manifestándose, legítimamente, a cara descubierta, sin tener ningún arma, siquiera, sino que la única arma es tu voz. Injerciendo tu derecho democrático a protestar. Incluso más, sin siquiera cortar el tránsito de una calle. O sea, estás manifestándose, como lo establece la Constitución, en un régimen democrático. Y un Carabinero te intenta detener o te intenta golpear. Y yo le digo al Carabinero, legítimamente, un chilenismo. ¿Qué va a pasar conmigo? Te vas a venir. Bueno, me imagino que todo ese tipo de cosas como tú planteabas y tú... Hay que pagar el criterio. Entonces, el criterio es bien complejo en la situación de esa naturaleza, porque hay que ponerse siempre en el caso extremo, para que finalmente el espíritu de la ley rija. Tú no te puedes poner en el caso neutral, en el caso extremo. Y no solo manifestándote, de repente te puede parar un Carabinero para controlar... Yacita, este tema va a continuar...